Hola, 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 buena noche Perú Esto es para ti Uniendo corazones En norte, centro y sur del Perú A una pasión Víjela A ti una vueltita por aquí Y esa vueltita por allá Una vueltita por aquí Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a pasar unos momentos maravillosos Lo cantamos ahora, dice Te seguiré queriendo Te seguiré amando Seguiré luchando Por tu amado mío Muchachito lindo Te sigo queriendo Chiqui o bonito Yo te sigo amando Y todos decimos a él Cuanto tiempo juntos Hemos convivido Ha pasado el tiempo Aún no te olvido Muchachito lindo Te sigo queriendo Chiqui o bonito Yo te sigo amando Yo te sigo amando Como no te sigo amando Como lo goza La familia Segovia Vamos bailando así Vamos gozando toda la noche Con más alegría ¿Dónde están? ¿Dónde están las que te más alegres? Quiero que levanten la mano Arriba, 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 arriba Mi... ¡China! Solo para ti ¡Eso! ¡Juancito Cervantes! ¡Oye John Cervantes! ¡Vamos a triunfar! ¡Eso! ¡Buen Pase! ¡Ojita verde de la coca Dime la verdad Séntame esta duda Pero no me mientas, por favor Ya no más sufrimientos Ojita verde de la coca Dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la coca Dime por qué estoy llorando ¡Tú no! Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato Que me ha robado la vida ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Sap! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué estoy sufriendo! ¡Ojita verde de la coca! Dime por qué estoy llorando ¡Lorando! Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato Que me ha robado la vida Para los grandes amigos de Radio Las Vegas ¡Juancitos serpentes! ¡Usa la vida! Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá ¡Quiero saber dímelo ya! ¡Lorando! ¡Quiero saber yo la verdad! Quiero saber dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber dímelo ya ¡Hueve la cintura! Vuelta la gente más alegre, levante la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Todo con las palmas arriba, palmas arriba quiero ver Eso Son canciones, son melodías Que llegan a lo más profundo de tu corazón Agrupación Bailando, bailando Bailando, bailando Yo quiero que bailen todos, a ver Yo quiero que bailen todos Lo cantamos fuerte, una sola voz Hermoso recuerdo de un día De un amor hermoso que pasó Hermoso recuerdo de un día De un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos amarnos Diciendo te quiero, te amo Tú y yo juramos amarnos Eso sí es muy cierto Ay, qué dolor Ay, qué dolor De que yo sufría, no lo niego Estás terminando mi vida De que yo sufría, no lo niego Estás acabando mi vida Tú por tu camino Te fuiste Y yo no sabía dónde Entonces me quedé perdida Perdida sin una esperanza Sin esperanza Yo me fui Yo me fui Tú te fuiste Vamos Perdimos en el amor ¡Tudo! Hemos terminado Qué pena Es muy doloroso Recordar Tú por tu camino Te fuiste Buscaré a diario Olvidar ¡Eso! Buscaré a diario Olvidar Así 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 se baila, señores Y las palmas arriba Todos Las palmas arriba Todos Las palmas arriba Todos Todos Solo con las palmas arriba Púbete un poquito más Púbete, púbete Púbete un poquito más Baila rico Púbete un poquito más Así ¡Ey! Arriba Siempre oliva Educación Pí Pí ¡Ey! Y lo vayan a la gente del Perú La gente de Chile, Argentina, Brasil Vamos arriba Y ese pasito Por aquí Y ese pasito Por allá Y ese pasito Por aquí Lo bailamos y lo bailamos allá Quiero olvidarte Pero no puedo Quiero borrarte Aún más te amo ¡Tú no! Somos amantes Somos amantes Amor distante Porque te quiero Que el silencio Amor distante Amor distante No, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, yo no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte ¡Eso! ¡Sí! Para los grandes amigos, el grupo de las picas ¡Muñecos Perú! ¡Rico! ¡Sabroso, baby! ¡Cosa diferente! Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Para atrás! ¡A la derecha y a la izquierda! ¡A la derecha y a la izquierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba la mano! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Para ti!